En este vídeo te voy a enseñar a hacer diferentes tipos de flores, hojas y ramas con acuarela, así que comencemos. Voy a comenzar con este tipo de flor, esta es muy fácil, simplemente hacemos líneas hacia arriba, hacemos el tallo y las hojas y después a las flores le agregamos siempre líneas hacia arriba con otro color, en este caso yo utilicé amarillo. Este tipo de flor es aún más fácil, simplemente hacemos círculos de color, hacemos el tallo, las hojas y listo. Esta será una flor viendo hacia abajo, entonces hago una U al revés, le coloco unos puntitos y luego esos puntos los arrastro hacia el centro. Hago el tallo, las hojas, las hojas están hacia abajo también, luego con color amarillo le agrego unos puntitos y listo. Para esta flor voy a hacer unos pétalos en forma de hoja y voy formando la flor. Una vez que tengo los pétalos agrego pequeños puntos de un color más intenso a la flor y agrego más pétalos. Una forma fácil de hacer el centro es arrastrar la gota de agua hacia el centro. Termino la flor con el tallo y la hoja. Aquí voy a hacer unas flores, estas se hacen como un asterisco, su tallo, sus hojas y ya está la flor. Aquí voy a hacer una flor de lavanda, esta se hace haciendo unas gotitas en forma de hojas. Puedes hacer tantas hojitas como tú quieras, a mí así me gustan. Y luego hago el tallo de la flor. Le hago sus hojas. Para esta flor es ir haciendo unos pétalos en forma de corazón, procurando de que los pétalos no se unan, que quede un pequeño espacio en el centro. Y después con otro color aplicar pequeños puntos y unir el centro, esto para lograr un degradado. Hago el tallo y las hojas. Para esta flor, usando un pincel grueso, hago un asterisco y dejo la gota de agua en el centro. Esta otra flor va a ser con una perspectiva diferente y simplemente se hace haciendo los pétalos de un lado. Aplico el color amarillo, que se mezcle un poco con el rojo. Dejo secar y por mientras voy a hacer una flor con un color muy suave. Dejo secar y esta otra flor es haciendo unos puntos, procurando que los puntos no se toquen entre sí. A esta flor le hago el tallo y la hoja, igual a estas. Ya que secaron un poco estas flores, le voy a aplicar su centro de color amarillo y a esta que es de puntitos también. A esta flor le voy a hacer otra capa de pétalos en color amarillo. Esta flor también es muy fácil, simplemente se hacen pinceladas del centro hacia afuera y se hace su centro. A esta otra flor le voy a hacer una segunda capa de pétalos con un rojo un poquito más intenso y listo. En esta parte del video te voy a mostrar a hacer diferentes tipos de ramas. Voy a comenzar con esta rama. En esta voy a utilizar un colochito y voy a hacer hojas en todo lo largo de la ramita. En este punto podemos jugar con diferentes tonos de verde para ir creando diferentes estilos. Esta también es muy fácil, simplemente hacemos una línea para la rama y luego hacemos líneas a los lados simulando que son hojas muy delgaditas. Esta es muy parecida a la anterior, solo que sus hojas son más pequeñas y más anchas. Para esta rama hago una línea y hago sus hojas separadas de la rama principal. También podemos hacer ramas de color café. Y hacer que se mezclen un poco con el color verde. Hago hojas en lo largo de la rama. En este punto podemos ir mezclándole un poco de café verde para crear diferente textura. Para esta otra rama simplemente vamos a jugar un poco con la forma y haciendo siempre el mismo tipo de hoja. Ya veremos que con solo cambiar la forma de la rama creamos una totalmente diferente. O al menos cambia mucho su aspecto. Igualmente en la rama combino un poco con el color verde que se mezcle con el café y este es el resultado. Para esta rama le voy a dar una sensación de que sea con muy poca hoja. O mejor dicho que sea con hojitas muy pequeñitas. Voy a crear diferentes ramitas, unas más gruesas, otras más delgadas y voy a hacer hojitas pero muy pequeñitas. Esta será una rama con hojas muy delgadas pero viendo hacia arriba. La voy a hacer a todo lo largo y le voy a dar diferente grosor. Unas un poquito más gruesas, otras más delgadas. En esta otra rama voy a hacerle hojas muy grandes. Y voy a jugar un poco con los tonos de verde. Estos son algunos tipos de ramas y ya solo nos queda utilizarlos con alguna flor que nos guste. Ahora quiero mostrarte diferentes tipos de hoja. Por ejemplo, podemos hacer hoja muy pequeña separado de la rama principal. Una hoja más alargada o una hoja más gordita. También podemos hacer una hoja como más redondita. También está este otro tipo de hoja que lleva como un zig zag a la orilla. O este tipo de hoja que es como una onda en toda la orilla, un poco más grande. Este otro tipo de hoja es alargada y comienza desde el tallo principal o desde la rama. Para este otro tipo de hoja, le voy a hacer como unos piquitos hacia arriba. Y voy a rellenar todo el interior de un verde. También podemos ir jugando un poco con los tonos de verde dentro de una hoja. Por ejemplo, en esta hoja le voy a hacer unas líneas hacia los lados y luego voy a hacer toda la orilla de la flor. Voy a rellenar todo el interior. Y luego utilizando color café voy a remarcar esas líneas tratando de que se difuminen con el color verde. Continúo difuminando el color verde con el café hasta encontrar el efecto deseado. Esta es una hoja de palmera y simplemente se hace haciendo líneas a los lados. También se pueden hacer hojas en forma de corazón. O una hoja en forma de corazón, pero mezclándola con otro color. Y así ya nos queda una hoja diferente de color. Estos son los tipos de hojas que te muestro en este video. Ya ahora solo queda hacer diferentes combinaciones de las flores, las hojas y las ramas y ver cuál es nuestra favorita. Si este video te gustó no olvides suscribirte, darle me gusta y compartir en tus redes sociales.